¡Suscríbete al canal! Y bueno, esta también me costó otro dólar, son así, 20 pesos, 20 pesos, por decirlo más o menos, con un estimado, pero sí. Entonces bueno, vamos a estarlas abriendo y vamos a ver qué nos sale porque se ve que traen muchísimas cosas como podrán ver. Así que empecemos. Vamos a estar empezando con esta que se ve que trae libreta y así, y bueno, como les digo me costó un dólar y pues vamos a ver cómo se viene aquí, a mostrarles. Y bueno, lo primero que viene son estos marcadores, que estos fue realmente por el motivo que agarré esta bolsa porque he escuchado que esta marca es buena, pero yo nunca, nunca los he probado, nunca he intentado con estos, pintar con estos. Así que pues, ¿por qué no? Y pues por menos de un dólar realmente, porque les digo la bolsa costó un dólar. Así que sí, son estos de la marca Sgt. Art y son de punta en esto. Y este de American Girl, son unas calcomanías. Yo ya sabía que habían calcomanías de American Girl, pero vean. Es una faldita así como tipo de vaquero. Y vean, viene un caballito, a ver si lo puedo bajar. Ahí está, sí. Vean, viene un caballito, unas estrellas, un sombrero que dice AG. El trajecito así, el vestidito, sus botas y la cuerda. Este está súper, súper padre. Vienen 10 calcomanías, 10 piezas. Viene ese otro que dice Happy Birthday. La persona ya se viene despegando, vean, la ve como viene por un lado. Pero sí, viene una que dice Happy Birthday. Esta está padre para hacer alguna, como alguna, este, una decoración de cumpleaños o alguna tarjeta de cumpleaños, así. Vienen estas, que también son como tipo de cumpleaños. Y vean, son sombreritos. Pero sí, vean, qué bonitos. Ahora viene esto, que de hecho de este tengo uno, me parece ya. Que hace mucho me había salido uno. Y vean, son este, como todo para, como un kit de geometría, algo así. Vienen, sí, es como un kit de geometría. Y este está padre, porque Junior tiene el del para la escuela. Pero, pues así tengo yo para hacer, este, cuando haga manualidades y así. Me podría servir. Y es de la marca de Exa, de Stadler Excellence. Y ya lo saqué yo, no lo puedo meter. Vamos a dejarlo así. Y viene este, que es un cuaderno. Está bien, porque viene, sí viene, creo que nada más las páginas de enfrente. Esta bien usada, y esta. Y ya lo demás no. Esto es súper padre, porque toda, está prácticamente nueva, con excepción a esas dos hojas. Entonces, sí, viene este, muy padre. Y vienen unas crayolas. Wow, estas están muy padres. Yo pensé, a ver, dice multicultural. Ok, a ver, dice... Oh, wow, eso está increíble. So, este, dice, crayolas multicultural. Y vienen todos los niños de diferentes colores, porque las personas somos... Eso está increíble, wow. Estas personas ya ven que somos de diferentes colores. O sea, tenemos de diferentes tonos de piel. Sabemos morenos, sabemos negritos, sabemos más, este, de pieles más oscuras, de pieles más claras, sabemos personas súper blancas. Entonces, estos colores son con este tema. Acá en la parte de atrás te dice, multicultural, dice, y contiene six skin tones, que tienen siendo seis colores de piel alrededor del mundo. Y dice, ah, dice, y los puedes combinar con tonos black or white, o sea, to create a variety. O sea, los puedes combinar con negro o los puedes combinar con blanco y así crear otros tonos. Entonces, estos son como que los tonos básicos. Estos en medio, así como que los puedes usar así. O los puedes usar con el negro, viene acá atorado. O los puedes oscurecer con el negro o con el blanco. Por eso están en el negro y el blanco. Porque de esa manera tú puedes usar estos mismos colores y oscurecerlos. Si quieres poner una persona más, este, más oscura, está este. O si quieres una persona más de tono de piel, más blanca, puedes usar, este, combinar alguno de estos con este. O sea, los puedes combinar. Pero, wow, eso está increíble. Nunca, nunca había visto yo estos colores. Entonces, no sabía que existían. This is so cool. Es una, una muy buena idea. No sé, wow. No, no, nunca había escuchado yo de estos colores. La verdad estoy, este, estoy algo impresionada. Pero así te dan ocho diferentes. O sea, que vienen siendo los cinco o qué, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de esos tonos. Y luego aparte te dan el blanco y el negro para si quieres aclarar o oscurecer algún tono de piel en tu dibujo. Y por eso vienen los niños aquí, de alrededor del mundo. Súper, súper padre. Y estos son antiguos de 1992. Wow. Estos son antiguos. Ni siquiera eso sabía. Entonces yo son de 1992. Está bien eso. Ok, y bueno, eso fue lo último de esta bolsita. Y ahora vamos con esta otra bolsita que, como verán, también me costó 99 centavos. Y bueno, vamos a abrir esta y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y no se parece que vienen puros como marcadores. Pero bueno, vamos a ver. Viene este que es un, vean, es una libretita. Y es como para poner el refrigerador. Y así puedes escribir alguna nota. O puedes escribir este, por ejemplo, la lista de cosas que necesites comprar en la tienda. Que, por cierto, me acabo de acordar que necesito comprar jabón para las manos. Y olvidé. Ahí, a ver, si hubiera tenido esto, no me hubiera olvidado. Pero vean. Dice, love, y luego viene aquí como una frase. This is very cute. Entonces sí, esta por es el refrigerador y ya puedes notar. Y ese viene nuevo. Vienen dos de estos de Spirit. Y esta marca era súper popular en los noventas. O puede ser que estos sean antiguos. Y vienen sellados también. Bueno, se vienen cayendo acá el plástico. Pero en realidad vienen cerrados. No están usados. Entonces vienen dos de estos. Y son de estos post-its. Y estoy casi segura que estos son antiguos. Porque esta marca. Creo que ya ni existe esta marca. Esta marca era súper, súper popular en los noventas. Cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo. En los noventas, ochentas, podría ser. Finales de ochentas, no me acuerdo. Pero sí, era súper popular. Y viene una pluma. Ah, yo creo que vamos a usar este para ir repintando. Porque estoy viendo que vienen muchos marcadores. Y así podemos ver si funciona. Viene una pluma. Y así funciona. Viene esta pluma. Y esta se salta. O sea, como que no funciona muy bien. Vamos a ponerla para acá. Viene otra pluma. Y esta es en rojo. Y esta igual sí funciona. Viene esta. Y estas son así como que de esas de marca Bic. Normales. Viene esta en naranjita. Y también funciona. Viene esta otra. Y esta también es de la misma marquesta de Bic. Y viene otra más. Y también funciona. Y viene otra más. Y viene otra más. Vienen un montón de plumas. Y ya se escribe en azul. Y vienen marcadores. Y vean qué padres estos. Estos son como que marcadores pequeños. Y vean lo padre de estos es que traen caritas. ¿De qué marca son esas? ¿Son crayolas? Sí, son crayolas. Y vean. Son así. Y tienen caritas. Todos tienen caritas. Vean. Y tienen los nombres incisosos. Dice, por ejemplo, dice Brass Button. Ok. So, dicen Brass Button. Vienen en diferentes formas. O sea, puedes pintar y con formas. Vean. Por ejemplo, aquí te dice la forma. Y puedes escribir. Este se llama Little Bull Blue. A ver, por ejemplo, este. Vean. Tiene tres piquitos. Y aquí te marca. Tiene tres piquitos. Y va a notar. Va a escribir así. Voy a bajar un poquito la cámara para que vean cómo es que pintan. Vean. Por ejemplo, este. Tiene tres piquitos. Y si escribimos, escribe con rayas. Vean. Y luego tenemos, por ejemplo, este en azul. Y este es así. A ver. ¿Cómo escribe este? ¿Cómo es? Es como un diagonal, vean. Así. Vean. Es como un que es pentagon. Creo que así, vean. Este es así, vean. Cherry Red y trae dos piquitos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál fue el favorito? Creo que de todo. A ver, esto me encantó. Me encantaron marcadores, me encantó este. ¿Las calcomanías podría ser? No, esto. Definitivamente estos colores están increíbles. Sí, estos son mis favoritos en esta ocasión. Porque me encanta, es lo que yo siempre digo. Habemos personas de muchas formas, de muchos tonos de piel. Y wow, eso está increíble. Aparte creo que ya no los hacen así. Bueno, al menos yo nunca los he visto en tienda, no sabía que existían. Eso sí, están geniales. Pero sí, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y pues, creo que no fue muy bien en esta ocasión. Porque vean, todo, todo, todo lo que me salió... Por tan solo eres. Está súper padre. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.